Bienvenido el Presidente del Partido Movimiento Ciudadano Nacionalismo, el compañero Julio García. Bienvenido también nuestro candidato a senador, el compañero Carlos Gómez. Bienvenido el Presidente de la Educación Política de la Ciudadana Nacional, Esteban Garay. Bienvenido y muchas gracias por estar con vosotros, Llegador de Movimiento Ciudadano, el compañero Dante Delgado. Bienvenido el Presidente del candidato a la presidenta principal de Guadalajara, el compañero Salvador Garo. Bienvenido a nuestros compañeros del Partido de Trabajo, el senador Alberto Amaya. Presidente del Comité Nacional del Partido de Trabajo. Ahora, vamos a escuchar el mensaje que les dirá el próximo nuevo hermano de Jalisco. Bienvenido, vamos a escuchar. Vamos a escuchar compañeras, compañeros, el saludo del compañero que parece todo. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a todos. Bienvenido a nuestro municipio de la Comunicía. Bienvenido a nuestro municipio de la Comunicía. Este movimiento que hoy tiene reunidos a todas las cantidades de ustedes y de hombres y de hombres libres decididos a transformar la historia del Estado y la historia del país. Aquí nació hace poco menos de un año este movimiento ciudadano. En cuanto decidimos romper la norma de los partidos políticos y que la convicción, los ideales y el movimiento lucha y ciudadano, de muchos adicientes, de muchos habitantes de Trabajo, nos llevaron hasta donde hoy es el punto de partida. El arranque de campaña de Miguel Faro y del señor López Obrador para que juntos logremos transformar la historia de Jalisco como transformamos la historia de nuestro municipio. Aquí empezó todo. Aquí vamos a ir a partir el gobierno municipal y vamos a trascender para que Miguel Faro sea nuestro próximo gobernador. Y con un cuento, a la gente de la nueva revolución, vuelva a ganar la presidencia de la República. Bienvenido a los candidatos a nivel fuerte que son los ciudadanos, a los dirigentes de la Comunicía, a la Comunicía, a la Comunicía Ciudadana, que es el centro de organización para comenzar este trabajo, a la asociación por la política, a la transformación Morena, al Partido de Trabajo, que ha demostrado gran solidaridad al Partido de los Movimientos Ciudadanos y, por supuesto, a los candidatos, Gracias por estar aquí y por todo el apoyo invitado al compañero Gonzalo Gómez, el Partido del Trabajo Calixto.